Bueno, vamos, vamos, vamos el móvil, ahí está, ahí está, ahí tenemos imágenes del móvil. ¡Vamos, móvil! ¡Adelante, Richard, adelante, Mato! ¿Cómo andan? Seguimos aquí en Bunge y el Mar. Está llegando mucha gente, está llegando mucha gente, como pueden ver ahí. Sí, bien. La chica llega, llega la familia. Muy bien. Los chicos que se van. Saludan, saludan a la cámara. Mirá que lindo. Saludan a la cámara, estamos en vivo. Sí. Igual la pidieron. No, no, no. Un poco de éxito ahí. Sí. Hagamos una cosa, ¿le parece que hagamos el puño a puño a puño a ver quién nos responde? Puño a puño. El próximo que pare, Richard, la próxima persona que pare ahí o pase cerca tuyo, extenderle el puño y vamos a ver si choca o no choca. Y la cámara de Mateo, ahí va, vea. Sí, choca, 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 choca. Bien, 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 bien. Choco. Y le dio un regalito. ¡Eso! ¡Ponele micrófono! ¡Ponele micrófono! ¡Que se va! ¡Claro! No, no, es un zapato. ¿Le gusta el maní? Sí. Con cerveza. Con cerveza. Con cerveza, claro. Cuando atendía, agua. Sí. Agua. Bien. Y a la noche, una cervecita con... En el bar de Pinamar. Sí. ¿Y cuál? Al bar. Están los mejores. El bar. Mirá cómo le gusta el chupite. Eso. Los mejores. A escuchar dos por tres. Hola. Bien. Richard, ¿puedes ponerle retorno a las chicas? Ponele retorno si podés. A ver. Vamos a ponerle retorno para que te escuche, Rubén. Además, hacen... ¿Qué son las dueñas del bar? Como nosotras. Ahí está. Además, soy la abuela famosa de Pinamar. La abuela famosa. ¿Por qué? ¿Por qué famosa? Porque soy la abuela de ella y en el bar no lo podían creer. Gracias. Me está jodiendo. Lo que pasa es que... La nieta. La nieta que pasa para adelante. Está grande la nieta. Por eso. Linda la nieta. La abuela. La abuela. Nieta. La, 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 la. Nieta. La, 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 la. Bueno, entonces nos ganamos premio. Oye, se sube a la mesa. Sí, perdón, perdón. ¿Cómo? La nieta se sube a la mesa. ¿Cómo? Sí, me subo a la mesa, agito ahí. Nos sacamos la remera, agitamos. Ah, bien. Todo por una brama. Ah, mirá. Todo por una cerveza. Está bien. Claro. No para el triachivo, ¿eh? No para el triachivo. No, no, no. Un otro a otro. Por favor. Ah, oficio a la banda. No, la banda. Sí. No, oficio a el bar. Abuela, abuela. ¿Y de dónde, de dónde sos vos? Sí, puedo dar un... Ya te escucha, ahí te escucha, escucha. A Rubén. ¿De dónde sos vos? ¿De dónde viniste? No escucho. No escucha. Está muy bajito. Vos, yo soy Rubén, estoy acá en Estudios Centrales. ¿De dónde sos vos, abuela? Yo soy Carolina de Mendoza, perdón. De Mendoza. En el alma. De Mendoza, claro. Con razón, tanta cultura alcohólica. No sé si es así. Bueno, escuchame, allá hay buenos vinos. Mendoza es el buen vino. Claro. Lo sabemos y el buen sol, por supuesto. Decime una cosa. Recién cuando nuestro movilero Richard, que está al lado tuyo, extendió el puño para chocar el tuyo y vos no dudaste en chocarlo con él. ¿Siempre sos así? Sí. Es muy simpática, claro. Bien ahí. Bien. O sea, con cualquier desconocido vos chocás el puño, no hay problema. Siempre que sea con respeto. Claro. Obvio. Y ahí en el puño, dentro del puño, ¿qué tenía? ¿Que algo ligaste? Sí, un maní. Riquísimo. Bien ahí. Son muy ricos. Son muy ricos y muy recomendables. Excelente. Bueno, sigan disfrutando este día de playa, vos y la nieta, que la nieta, te digo, vas a tener que salir con un trabuco para cuidar a la nietita ahí en la playa. ¿Viste? Sí. ¿Viste lo que es mi nieta divina? Sí, la estamos viendo acá, sí, sí. Bueno, felices vacaciones. ¡Viva Mendoza! Vámonos más con Mendoza. Vamos todavía. Gracias. Chau, chau, chau. Chau. Qué lindo. Chau, 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 chau. Ah, güey. Escuchame, una sola cosa. Pero sigue hablando, sigue hablando. Veo que tendrían que, porque la gente. Uy, yo hablamos acá, ¿eh? Que me, con todo el respeto que me produce la gente, es sucia. Uh. Es verdad. Es verdad. Y sí. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Sí. Es más, yo vengo caminando y si veo una botella, la levanto y la pongan un tachito. Eso es educación. Y si estamos acá, cuando te vas, lleva, no sé, en tu mochila, donde sea. La bolsita trae ese, no cuesta nada. Claro, porque es la gente la que ensucia. Tal cual. Y sí. Es verdad. Porque nada, eso, que todos seamos un poco más. Claro, si cada uno aporta. Sí, señor. Tiene razón la Mendocina, tiene razón. Sí, señor, ¿eh? Bien, 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 bien. Bueno, Richard. Reclamo que hace mucha gente. Vamos a ir contabilizando acá cuánta gente que parás, vamos a ir contabilizando cuántos que chocás el puño, te responden de la misma manera. Ya tenemos 1-0. ¿Cómo estás? Chao. Eh, Adriano, ¿cómo se pasa? Me estás cachando. Chao. Yo tengo una pondería, yo tengo una pondería. No, tremendo. Escuchalo, escuchalo. Eh, ¿cómo va? Rubén. ¿Cómo va el turista? Chao. ¿Qué hace de camisa y pantalón largo? Eh. Chao, Rubén. Chao. ¿Cómo va, caro amigo? Bien. Hoy estoy de paseo. Sí, porque hoy es el último día que debe partir para la Italia. Sí, sí, sí. Última paseada y el último saludo a Pinamar. Va bien, va bien. Allora, yo domando, ¿cómo es la donna argentina para ti? Eh, la donna argentina, ¿cómo es? ¿Cómo es? No lo sé, es difícil de describir. Eh, chubela. Es muy, es muy provocante. Epa. Es muy provocante. Mira. Eh, qué, qué debo decir. Pero, 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 bisogna ir al piano. No, no puedes pensar en lo que estás haciendo Hay que ir despacito Cioè, una mujer es un hombre Y no es una cosa Ecco, va bien La mejor mujer No es un objeto Muy bien La mujer más bella La italiana o la argentina No, no, no No, 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 no. No, no, esto no tiene problema. Esto puedo responder muy sinceramente. Si come fiesta en Italia. En Italia. Sí, en Italia se come fiesta bien. Aquí se come fiesta en mucho carne. En Italia se mangia poco la carne Ah mira Pero nosotros tenemos un gran assortimiento para comer Bien, bien, bien ¿Y cómo has vivido este llegado de la Copa del Mundo? Porque llegado a Argentina, justo, junto a la Copa del Mundo No, no le voy a decir la Copa del Mundo Sí, sí, sí Purtropo nosotros italianos hemos estado eliminados de la Copa Sí Porque, no, no sé, porque teníamos una squadra vieja Ah Y nuestro entrenador no estaba capaz, en grado, de mandar a casa a todos estos viejos O viejos Sí Y tomar todos los jóvenes y hacerlos giocare Como hemos hecho nosotros Sí, puedes traducirlo también si quieres, Rubén No, no, porque la Italia está terminada Es claro que para mí es sido fácil hacer el tifo para la gente Se calentó, se calentó Yo traduzco, si quieres Yo traduzco Sí, 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 traducí, traducí A ver, ¿qué entendiste? Acaba de decir de que el DT italiano no ha tenido la experiencia ni la eficacia de sanatear el equipo Está sanateando, Richard ¿Es un equipo joven o no? Sí, es así Claro Era el momento giusto porque el nuestro entrenador no tenía que cambiar la squadra Eh Eh, 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 ho capito, va bene Allora Ha vinto el campeonato europeo En práctica nosotros somos campeones de Europa Es verdad El final me parece ahí no es el mejor lugar porque hay mucho consumo de datos en ese punto Y la definición tampoco es la mejor Y la definición tampoco es la mejor Dale, dale Bueno, Richard En un ratito tenemos que volver porque Al próximo año El próximo año chivediamo Dai, 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 dai Chao, Adriano Caro Adriano Chao, chao Bien Un turista italiano Un turista italiano de Rimini Perdido acá en Pinamar, eh Bueno, Richard Chao